Los programas que en estos momentos la facultad está promoviendo son programas que tienen que ver con universidades de Francia a través del programa Arfagri y universidades de algunas universidades de Latinoamérica, Brasil, Bolivia, Perú a través del programa Marca. Son programas financiados por el Estado y bueno, de alguna manera hemos comenzado a transitar desde hace unos años un camino importante para el intercambio y por un lado el intercambio estudiantil y por otro lado dar a conocer un poco la Universidad Nacional de Río Cuarto en el extranjero. ¿Aproximadamente cuántos estudiantes viajan? En el programa Arfagri están viajando 3 estudiantes de agronomía creo que está viajando un estudiante de veterinaria y después en los programas Marca son aproximadamente 3 estudiantes más. Estamos esperando la semana que próxima a algunos estudiantes que van a venir de Brasil y de Bolivia. ¿Son más los estudiantes que manifiestan interés en participar de este tipo de programas de movilidad? Sí, sí, en realidad hace del año, aproximadamente el año 2010 que empezamos a transitar un camino con algunos programas específicos y bueno, al principio eran muy pocos estudiantes hoy en día cada vez se va incrementando más digamos los estudiantes que están interesados en hacer este tipo de intercambios en general son intercambios que se dan en los últimos años de la carrera para estudiantes que están terminando prácticamente la carrera.